¿Qué es el maratón de la provincia de Córdoba? El parque cerrado que es el mismo parque de asistencia donde es el rally mundial, con la misma logística también de lo que es el rally mundial, donde mañana va a ser la copa Carlos Paz de ciclismo, una copa que es por el campeonato argentino de bici, también está la copa de constructores donde participan todas las marcas de bici del país y ahí tenemos más de mil corredores de seis provincias que van a estar participando y también dos uruguayos que también participan en la competencia. Pero como un marco para nosotros desde el punto de vista deportivo y turístico, fundamental. Es una plaza que va creciendo en este sentido, ¿no?, en materia turística, deportiva. Sí, la verdad que Carlos Paz, como te dije al principio, ya estos últimos tres años se posicionó, es sede de grandes eventos nacionales, provinciales, internacionales que fomentan y complementan a lo que es el formato turístico que tenemos en la ciudad. Respecto a la maratón, vemos que hay de todas las edades, ¿no?, a madres corriendo con sus hijos. Sí, la verdad que es una maratón más que todo participativa, donde se ven muchas edades variadas. Obviamente hay chicos que ya están consagrados, que están compitiendo, como el caso de Legardón, también lo veíamos a Elías Acevedo, que también están participando. Chicos que compiten y la verdad que lo hacen de manera profesional, pero la mayoría es gente que lo hizo para participar, ¿no? Trabajó en conjunto con Misión Deporte, ¿no? Es una fusión que trabajó Misión Deporte, ustedes saben que con ello nosotros hacemos tres fechas al año, hacemos una nocturna, hacemos esta, los 21 y los 42K. Y también con la gente del Adventure Metevay, que la verdad que este año ha jerarquizado la competencia y ha permitido este campeonato argentino de constructores, que son más de siete marcas de bici que están participando hoy en el parque. Obtuvo el primer puesto en la General de los 14 kilómetros acá en casa, de local. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Lo disfrutaste? Sí, obvio, disfruté el circuito, entreno por estas partes también, conocí el circuito y bueno, conforme, contento por este resultado. ¿Cómo sigue ahora tu carrera? Descansar, entrenar y preparar un segundo semestre que sea lo más fuerte posible para poder estar a la altura de las competencias, ¿no? ¿Cómo te preparás, Elías? Bueno, con una buena alimentación, un buen entrenamiento. Cuando entreno muchas cargas, suelo hacer doble turno tres veces en la semana y bueno, tratando de descansar lo máximo que puedo, por el ritmo de vida que tengo. ¿Cuál es tu objetivo profesionalmente? Y bueno, poder representar al país a nivel internacional, que no está lejos, pero tampoco está cerca. Creo que faltan poquitas cosas y eso ya no equivale a entrenamiento ni nada de esas cosas, son costo económico y bueno, espero que se dé este segundo semestre y poder representar al país de la mejor forma. Y también entrenás a jóvenes maratonistas, ¿no? Estamos en un grupo, tenemos unos chicos que están entrenando y bueno, enseñándoles también un poco de calidad de vida. ¿Qué tiempo hiciste recién en la maratón? No, no, eso no pude controlar, tengo como cábala no controlarme, no llevo reloj, nada de esas cosas. Así que esperando ver el resultado mío. No, 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 no.